falsa alarma falsa alarma en la emoción en la emoción estamos viendo en estos momentos los ánimos pre congreso estamos en el ensayo final el congreso nacional para maestros de danza chiapas 2019 en estos momentos la delegación coita coita recargada está a punto de presenciar este magnífico evento pero la marimba todavía está fallando al fondo vemos los maestros de la danza de guacamaya ahí están platicando con el buen maestro freddy al fondo vemos al maestro jorge borraz con el profesor ever de coita a un costado tenemos a los chicos de el ballet folclórico macatapana de la ciudad de villacorso chiapas más allá al fondo tenemos la presencia de los chicos de chiapas de corzo que van a bailar los para chicos también al maestro vigenda el patrón de los para chicos y a un costado más tenemos a los chicos de faroles que están por acá de la ciudad de acala al ingeniero de audio que gracias a él todo es posible el ingeniero víctor torres jiménez aquí tenemos también aparte de los socios que están afinando los últimos detalles para este congreso nacional así están los ánimos todos estamos emocionados por lo que nos esperan en estos días el congreso nacional para maestros de danza chiapas 2019